Estas son las imágenes de la conflagración que se presentó alrededor de las 11 de la noche de este sábado en una zona boscosa, a pocos pasos del sector conocido como As de Copas. Las llamas que alcanzaron varios metros de altura alarmaron a las personas que se movilizaban por este sector del puerto petrolero. Una vez se recibe el llamado, el cuerpo de bomberos de la ciudad atendió este incendio que fue controlado a tiempo. La invitación es para que usted evite las quemas controladas, dejar fogatas encendidas después de paseos de ollas y evitar botar vidrios o botellas en zonas boscosas para que de esta manera no hayan incendios en la ciudad ni en la región del Magdalena Medio.